¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vicente Fox Quesada continúa usando sus redes sociales para señalar los errores del presidente Andrés Manuel López Obrador y burlarse de algunas de sus acciones. A través de Twitter, el expresidente mexicano compartió una fotografía a bordo de un avioncito comercial, tal como lo hace el tabasqueño para trasladarse a los mítines alrededor del país. No está mal, pero para un presidente de una nación, donde cada minuto de servir, de gobernar, de trabajar para México cuenta y cuenta mucho, escribió. Como López en avioncito comercial. En su publicación, Fox también señaló que en lugar de ahorrar para apantallar, López Obrador debería tener plena conciencia que es más honesto emplear cada minuto para servir al pueblo. Teleformula en vivo Andrés Manuel López Obrador titular es Vicente Fox Vuelo Comercial. Gracias por ver el video.